Un saldo de cinco personas muertas y una herida fue el que dejó un atropellamiento múltiple. El responsable del hecho presuntamente se encontraba en estado de debilidad. Fue esta noche de domingo que las autoridades policíacas y servicios de emergencia fueron alertados de que la entrada de la comunidad de Turirán, municipio de Salvador Escalante, habían atropellado a varias personas. Al sitio se atradaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a tres personas que estaban lesionadas, las cuales fueron llevadas a un hospital en donde lamentablemente dos fallecieron. Es de mencionar que en el sitio de percance otras tres personas perdieron la vida, hechos de los que se inicia la carpeta de investigación correspondiente para 90 grados. Gustavo Ruiz